Bueno, pues ahora sí están aquí muy tranquilos mis panelistas, que bueno, porque luego se ponen a hacer cosa y media en la pausa. Paulino Lorea, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, señor. Buenas tardes. Muy fresco, muy veraniego. Rompió el protocolo, Paulino, ahora sí. Ramón y Seguirre también. 38 grados. No, no, un gusto saludarte, un gusto coincidir con Paulino. Desde aquí y Javier Bravo, como siempre. ¿Qué tal, Bruno? Dos temas, el tema de seguridad y el tema de reformas legales. Sistema penal acusatorio que entra en León en vigor. Con esto se cierra en el estado de Guanajuato esta etapa, pero ahora ya viene una especie de ajuste motivado por las circunstancias que el estado opera. Y en el segundo término y en la segunda parte de esta mesa podríamos platicar de la perspectiva con respecto a las reformas que pretenden, reformas federales, declarar válido, legítimo, regularizar el matrimonio de personas del mismo sexo, incluso la adopción de niños por parte de matrimonios de esta naturaleza. Y cómo va a sacudir esto a Guanajuato, que ya empezó en algunas cuestiones. Pero vamos primero, y tenemos un experto en el tema, el maestro Paulino López, que ya escribió de eso en su colaboración habitual en AM los domingos, la reforma que impulsa Miguel Márquez y de la cual convence a los otros dos poderes del estado y a las fuerzas políticas que están representadas en el legislativo. Así pareció cuando todos firmaron, ayer se vio que PRD y Morena no votaron a favor, pero en general el contenido de la reforma al Código Penal, Paulino. Sí, pues es un intento quizás, si no desesperado, sí tratan de hacerlo muy oportuno en una reforma muy específica, muy enfocado en determinadas partes del Código Penal, no es un nuevo Código Penal, como algunos han escrito, comentado, o sea, se ha difundido equivocadamente, ni tampoco se trata solo de incrementar penas en determinados delitos. Esto es al homicidio, no se le aumentan más penas de la que ya tienen, ni al fraude, ni a la violación. Enfocado a lo patrimonial. Pero va enfocado muy específicamente al delito de robo y sus varias modalidades y formas de comisión, y a sus montos y a determinada forma de prosecución de dicho delito. Otro va enfocado a la parte que se llama de las reglas, de la parte general del derecho penal, en el caso del Código Penal, en relación con una rehabilitación o renacimiento o regresión que hacen de dos instituciones que ya habíamos dejado aparte nosotros. No digo superadas, porque en algunos lados todavía las mantienen, pero que sí las habíamos relegado por determinadas situaciones fundamentales, obviamente jurídicas y de política criminal, como la reincidencia y la habitualidad. Y algunos otros aspectos que hay por ahí en relación con los delitos de creya y con beneficios para la obtención de la libertad en sentenciados, en algunas formas. Eso es lo que engloba toda la razón. ¿No se mueve el Código Procesal? No se mueve el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya hasta estaría impedido aquí el Congreso para modificarlos, eso ya es a nivel nacional, el Código Nuevo ya es de vigencia en vigor nacional y no pueden los estados ya modificarlo. Sí, más bien esto se inserta, esta reforma se tiene que insertar en la parte procesal, como lo menciona Paulino, en esta codificación nacional que ya está incluso vigente. O sea, no incide o incidirá en la forma en la que se tendrá que acomodar a las reglas procesales. Sí, la parte general del Código Penal, todos los códigos penales tienen dos grandes partes, le llaman libros o partes o apéndices, etcétera. Una que es la parte general, donde están las reglas de lo que es la tentativa, el delito continuado, el delito permanente o de consumación instantánea, etcétera, donde están los tipos de penas, los beneficios que hay. ¿Dónde es como la más teórica? Es una parte muy doctrinal. Conceptual. Y la segunda parte dentro del propio Código Penal es la que se refiere a los delitos en particular o el catálogo de delitos. En esta reforma se modificaron algunos artículos concernientes a la parte general y otros a los delitos, pero específicamente al robo. ¿Qué pasa con el robo? Bueno, había unas hipótesis de robo en donde eran tan ínfimas, tan mínimas los montos por los cuales a veces una persona cometía este delito, que por política criminal, cuando este Código Penal vigente entró en vigor en 2002, me tocó participar a mí en su conformación, en su elaboración, todo desde el anteproyecto, el proyecto, su revisión. Nosotros todavía estimábamos el robo de famélico, pues todo es de quien roba por una vez y por necesidad urgente. Dicimos de famélico porque se atribuía por hambre a robarse un pan, a robar alimento, pero se extendió. Comas tres veces al día, entonces va a ser reincidente y habitual. Entonces, no lo penalizábamos por una sola vez. Otro tipo de robo de determinada cuantía, que le denominan pues ordinariamente, inclusive en esta reforma, ahí se hace alusión en la exposición de motivos al robo de vagatela. Nosotros lo llamábamos a robos de poca monta, ¿verdad? Bueno, pues requeríamos para ello querella de la parte afectada, si hiciera su deseo no proseguirlo por tan baja la cuantía. Y no tenía una pena privativa de libertad, sino otro tipo de medidas de seguridad. Ya no se crean ahora, se modifica en esta parte para que todas las hipótesis de robo, o sea, la cuantía del cual fuere, sean penadas con prisión. ¿Y eso qué consecuencia tiene? O sea, ¿cómo lo es desde el punto de vista criminalístico, de perspectiva? Pues es para, quizás para, lo están tomando, yo lo tomaría como algo transitorio o temporal para tratar de abatir esta contingencia ahorita actual o de, digamos, coyuntural de esta ola de robos que se ha dado en ese sentido y que hay una percepción social de la población en general de que efectivamente los ladrones roban, los detienen, salen inmediatamente, vuelven a robar. Yo veo una hipótesis falsa ahí. Y por eso es en lo que se fundamentan. Yo les he estado diciendo desde hace siete, ocho años, así hablando en procuradores, desde hace dos procuradores, les decía yo que hay una falla en relación con la actuar ahí de la procuraduría porque había mecanismos, ya esto sí en el Código de Procedimientos Penales al tratar de obtener esos beneficios en donde se arrojaba una carga de la prueba al Ministerio Público para que acreditara que este sujeto ya tenía antecedentes. Hay varias formas para negarle su libertad, pero corren a cargo de la actuación del Ministerio Público, en este caso investigador al mandar la consignación o bien al Ministerio Público adscrito al juzgado cuando se estalla el asunto en el juzgado penal y decirle al juez, oye, niega la libertad por esto, por esto, por esto. Hay muchos, inclusive constitucionalmente había mecanismos ahí ya mencionados en el artículo 20 para evitar que una persona obtuviera su libertad, pero no lo hacen. Aquí les expliqué varias veces que bastaba un teclazo ahora con los equipamientos tecnológicos que hay de computadora donde ellos tienen a la mano los antecedentes de cualquier persona. Oye, esta persona ha ingresado tres, cuatro veces, ha sido detenida y otra vez está robando. Podría tener derecho a libertad provisional o jucaución. Vamos a decirle al juez, desde que lo consignamos, que le niegue la libertad de jucaución. ¿Por qué? Porque tiene todos esos antecedentes. Está en las facultades del juez hacerlo. Ah, está así. Y bastaba, nomás que tienen que mandar las constancias, las que ellas para ello. Un teclazo imprimen sus antecedentes, los certifican y van para el juez. Ramón, te veo ansioso por entrar. Lo que creo es que se le apuesta mucho a algo que históricamente, y Paulino lo conoce, lo conoce mucho mejor, que históricamente no ha funcionado, que es judicializar, incrementar penas, incrementar las condiciones de un delito mismo ya en juzgado o ya en la etapa del Ministerio Público, y no a la parte preventiva. O sea, el hecho de que el ladrón sepa que si lo pescan, ahora sí puede tener tales o cuales penas, prácticamente nunca ha reducido el incremento de penas y el mayor rigor en este tipo de cuestiones, nunca ha reducido, o al menos no se tiene estadísticamente un reporte de que verdaderamente sea inhibitorio. O sea, yo no le diría más, nuevamente, a ver, nos están fallando las tareas de prevención como Estado y como municipios, nos está fallando el programa Escudo, no estamos pudiendo proteger a la gente del robo en casa, de que se roben... A esas medidas preventivas, a las que te refieres, que haría falta... Exactamente. Entonces, eso es lo que... A ver, ¿qué es más importante? Es más importante que no te roben a tener que llegar al momento de sancionar al que te robó. A pedir que castiguen al que te robó. Exacto. Entonces, creo que lo más importante es prevenir el robo, ¿sí? Y evitar que se metan a tu casa, que te cristalíen el carro, que te roben como transeúnte, a que eventualmente castiguen a aquella persona, ¿no? Entonces, aquí es donde tendría que haber el refuerzo de las acciones del Estado y de los municipios, y no tanto en esta parte, que como dice Paulino, si estuviera funcionando de acuerdo a la estructura de los códigos anteriores, no tendríamos ningún problema, ¿eh? El problema es cómo se integran a veces carpetas de investigación, el problema es la laxitud con la que un juez o un ministerio público otorga uno de estos esquemas de beneficios a los que se le agregue Paulino. La indiferencia de las autoridades a veces. Ah, ese creo que ahí es donde está el problema sustancial de la reforma. Javier. Hay una cuestión importante que durante la semana hemos estado observando, porque no hemos visto consistencia en la respuesta ni del gobernador, ni del procurador, ni del propio secretario de Seguridad, que partimos del supuesto que ellos fueron los artífices de esta reforma. Y su área jurídica donde está Raquel Barajas, expresidente del Tribunal. Así es. Entonces, creo que es gente que tiene la experiencia, por lo cual nos sorprende la falta de consistencia en esta pregunta. ¿Requiere o no esta reforma un mayor presupuesto, una mayor estructura, fortalecer los esquemas finales, vamos, para poder cumplir con el propio código que ellos están proponiendo, que es el del robo persiguido de oficio? Estamos hablando de que se requiere toda una infraestructura, vamos, o por lo menos una revisión total de todas las cabinas de emergencias, de todos los reportes, de todos los canales donde precisamente se reportan los robos a través de los municipios. Estamos hablando de algo importante, porque si partimos de la idea de que los reportes al 0.66 en ocasiones no son al 100% fidedignos, por un lado. Dos, ¿cuántos de ahí realmente son robos realmente consumados? ¿Cuántos son allanamientos? De ahí, si el 0.66 tiene también la estructura completa para poder recibir todas las denuncias y canalizarlas al Ministerio Público para seguirlas de oficio. Habría otro supuesto, Javier, que es el hecho de parte de policía. O sea, la gente que habló y que dijo, se me metieron a la casa y me robaron, no sé, lo que estaba tendido, el cilindro. Pero, ¿ese parte de policía se va a dar a conocer al Ministerio Público y va a iniciar de oficio todos estos robos? Que muchas veces no es exacto. Y que ahí requieres capacitar a todas las corporaciones policíacas. De acuerdo, 12 o 13, 14 de estos municipios están bajo el mando único. Quizás ahí ya donde la sientan salvada, porque son policías que están subordinados a la Secretaría Estatal. Pero, por ejemplo, municipios como León, como Irapuato, como Celaya, como el propio Guanajuato Capital, donde las estructuras policiales son, desde cierto punto, autónomas, están subordinadas a la autoridad municipal. Bueno, pues ahí tienes que aplicar también una nueva capacitación, por un lado. Por el otro, ¿tienen los ministerios públicos la capacidad para procesar todas estas denuncias o carpetas de investigación que se les va a venir encima? No lo van a tener. Entonces, esta reforma no viene, al parecer, empacada con este presupuesto, que le recubra y que, por supuesto, le dé las herramientas a la autoridad estatal para poder cumplir con el código que están proponiendo. Es una paradoja que todavía no es la hora ni explicar. Preguntando a Miguel Márquez, si en el corto plazo no lo espere, vamos a revisar este primer semestre y el próximo año vamos a ver si se requiere realmente otro presupuesto. Mira, Paulino tiene más experiencia en el ejercicio penal, pero, a ver, mucha de la gente no presenta una denuncia por un robo, dijéramos, menor, porque sabe que va a ser una larga espera en el Ministerio Público. Incluso cuando es robo a casa habitación. Sí, incluso cuando es robo a casa habitación, porque va a ser una larga espera, porque tiene que llevar un chorro de documentos, o acreditar persistencias o propiedades, etcétera, y que es un periplo bastante complejo. Sí, y entonces dice, bueno, ya perdí aquello, bueno, ya prefiero ya no perder aquello y perder todo el tiempo que... Yo pongo una reja, una larga... Más bien, alguna parte de eso que tú explicas, para los que estamos cotidianamente ejerciendo, la profesión ya no es tan problemática. Ahora nos reciben, valga decirlo, en favor de la Procuraduría y del Procurador actual, que ya reciben las denuncias o querellas rápidamente, se abrieron muchas, muchas pequeñas unidades de atención, en donde ya casi no hay espera, 10, 15 minutos está atendida la persona, se denuncia... El problema es la integración posterior de todos los elementos. Ya la atención, eso ya se superó, de que hacían filas y tardaban mucho tiempo, pero creo que ya... Bueno, lo que pasa es que a ti te ponen alfombra roja, pero si voy yo, quién sabe, tú les haces un clientazo del Ministerio Público. Más este problema, me refiero yo creo que el origen de no denunciar, de no presentar querellas, es más que nada la percepción de impunidad. Las personas que dicen, yo no voy a presentar la denuncia, aunque me atiendan luego, luego y todo, porque no me van a resolver nada. Me preocupa algo, este es un tema que ya tiene, en la sociedad en la que vivimos, informatizada, con una multitud de herramientas e instrumentos para poder medir el impacto de algo. Hay futurologos, hay gente que analiza el impacto de las cosas, hay maneras de decir... Bueno, el clima lo podemos predecir más o menos, ya pronto los... O sea, la sociedad se puede hacer analizada científicamente. Si el gobierno de Estados Unidos iba a gastar 2.700 millones de pesos en Proyecto Escudo, lo menos que nos podría haber dicho es cómo iba a impactar eso. Con tantas cámaras funcionando en tales lados, qué cobertura iban a tener del Estado, de las carreteras, qué podía esperarse de eso, qué incidencia delictiva utiliza vehículos para trasladarse de una ciudad a otra. Tantos centros de inteligencia. Y iba a apostar por algo y llevarnos a toda la sociedad convencida en el tema. A ver, vamos a gastar tanto dinero, porque en base a este estudio que nos costó 20 millones de pesos, si vas a invertir 2.700 millones, bueno, creemos que vamos a provocar este impacto. Bueno, hoy igual, si tú me dijeras la estadística de robos en Guanajuato es esta, a casa, habitación, a todo. El comportamiento del Ministerio Público es el siguiente, el comportamiento de los juzgados es el siguiente. De tantos delitos que se denuncian, tantos llegan a sentencia. Producto de la insuficiencia de la ley, tantos más nunca llegan a sentencia, porque hay que liberar a los detenidos, porque la ley considera que ese delito no es lo suficientemente grave. Entonces, te estarían mostrando un argumento de peso muy completo. Pero yo leo consideraciones como esta que trae la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, que justifica la medida en lo siguiente. Dice que el afán resarcitorio, o sea, el de la ley, de la reforma oral, dejó de considerar el efecto que el delito causa en la sociedad, sobre todo cuando las circunstancias que en ella prevalecen son las de una desbordada inseguridad. O sea, desbordada inseguridad es un concepto vago, ambiguo. ¿En qué consiste? Hay encuestas de victimización. Si tú aquí me dices el 90% de Guanajuato se siente inseguro, me das un dato. Habla de desbordada inseguridad producida por fenómenos multifactoriales. Cuando alguien me dice es multifactorial, yo lo traduzco en… No sabes, no tienes la menor idea de qué se trata. Bueno, entre los que destacan, y esto me parece muy grave, la falta de respeto a principios éticos que antaño, ¿antaño cuándo? En la colonia, en el siglo XX, en antaño sustentaban las relaciones interpersonales. Así como el desdén de contenciones en la comisión misma de los hechos delictivos, pues una gran parte de los que se producen evidencian violencia desmedida, que es otro término subjetivo, brutalidad sorprendente y hasta hazaña inexplicable. Lo veo todo muy subjetivo, retórico y subjetivo. Pero además me llama la atención lo siguiente. Si un político se roba 20 millones de pesos, hoy es un delito no grave. Si pide un moche por 10 millones de pesos, puede en libertad enfrentar su juicio, cuando llega a juicio, porque la mayor parte no llegan a juicio. Y un tipo que se roba un celular va a pasar seis meses en la cárcel. Entonces también ves como la clase política que está modificando estas reglas, no se las está aplicando a sí misma. Me gustaría ver en ese mismo código penal el agravamiento de las penas. ¿No será que se refiere a esos principios éticos de antaño para estos… Bueno, pero además, o sea, los políticos… Ya termino con esto, Javier. Los políticos dicen que la sociedad cada vez es menos ética, pero no habla nada de que ellos lo son aún más y evidentemente… Y que desde ahí se gobierna. Por ahí lo empiezo, exactamente. Yo creo que tiene mucha explicación lo que vemos ahí. No tiene datos concretos ni datos duros, tiene muchísima subjetividad el abuso de las hipérboles. Entonces, precisamente por la falta de análisis. Esto se presentó la semana pasada. Se revisó en una sesión de la Comisión de Justicia hace dos días. Y ayer se aprobó. Todavía en ese inter, por ahí la diputada Celia González hablaba del presupuesto necesario para incluírselo. No se incluyó nada, no se contempló nada. Y prácticamente pasó en blanco. Es decir, efectivamente, es una reacción. Quizás es una reacción… Un poco histérica. Un poco histérica. Acaban de cerrar los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diez municipios de Guanajuato repuntan en robo a comercio, robo a casa habitación. Vamos, ni siquiera el robo con violencia. Estamos hablando de dos delitos patrimoniales. Creo que ellos ya lo tenían. Ya estaba procesado. Ya lo tenía el barcabeza de vaca. Sabía que iba a venir este repunte. Y que en los diarios vamos a tener nosotros mañana ese repunte. Son diez municipios. Y esta es su respuesta. Estamos hablando de que… Hay instrumentos muy valiosos, por ejemplo, el semáforo delictivo. Que precisamente… Lo único que hace es procesar los datos del Sistema Nacional. Hace un promedio y revisa dónde están los repuntes. Bueno, pues ya hay diez municipios en foco rojo. Con un repunte trimestral. Es decir, yo creo que ya se ha muestrado bastante considerado. No es de un mes a otro. Son los primeros tres meses y cuatro meses del año. Y ya hay un repunte en diez municipios. Entonces, creo que esa parte nos alocó a nuestros funcionarios. Y de alguna manera no les dio ni siquiera el tiempo de ponerle, aunque sea una precisión. Quieren quedar bien por la vía fácil con el electorado. Por eso todos los partidos… Como que fue la respuesta de qué están haciendo, algo tenemos que hacer y aquí está esta reforma. Me da mi esa impresión. Yo insistiría en que ahí, si fuera la única acción a lo que menciona Javier, sí es cierto. Parece como una medida así de contención. Sin embargo, es una medida de contención que pone… bueno, que declara confeso al gobierno de la ineficiencia de escudo. Porque la gran apuesta de prevención, entonces, no ha funcionado y está generando esta inseguridad desmedida o algo así. Es sorprendente. Es sorprendente. O sea, ¿qué sirvió todo este sistema de cámaras? ¿Por qué? Porque no te acuerdas lo principal, que eran policías mejor capacitadas para poder reaccionar ante el flujo de información que eran los elementos tecnológicos. Mandar la señal de menos impunidad porque se iba a detener rápidamente a los… Pues esas policías igual de poco capacitadas y deficientes son las que van a atender este nuevo marco. Eso sería a corto plazo. Las de largo plazo, definitivamente, y según la criminología científica, pues obviamente que este tipo de delitos tienen un origen o una etiología de carácter social, económico, ¿verdad? Como eso tarda mucho en modificarse y en revertirse, pues vienen esas otras medidas que tú señalas de policía, de reacción. Y luego hasta el tercer nivel vienen las medidas legislativas o de modificación de la ley, de los códigos, cuando ya de plano no ha funcionado lo demás. Aquí se adelantaron. Por eso la añoranza, la ética del pasado. Entonces, eso es lo que pasa. Hay otra parte ahí que quería también comentarles que es la referente a los beneficios, que es lo que va a incrementar la parte de internamiento en los penales. Entonces, que señalas tú que tampoco está contemplado ese presupuesto. Ya dijo el secretario Álvaro Cáceres que no hay problema, que ahorita las cárceles tienen mucho cupo, hay mucha capacidad para llenarlas, que no hay problema, que está bien. Bueno, esto se basa en lo siguiente. ¿Quién sabe ahora que terminen las auditorías de Bárbara Botella? Nosotros se lo criticamos ahí y se lo propusimos para que se lo llevara en el paquete para la sesión que iban a tener, lo discutieron ahí a la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo. Y son esto que ustedes van a entender fácilmente. Por ejemplo, hay un artículo en el Código Penal que dice, bueno, si eres primer delincuente, primo delincuente, la primera vez que delinquen, tu penalidad es menor a cinco años por el delito que cometiste, este delito de robo, doloso, etcétera. Bueno, tienes derecho a que si es menor a cinco años la penalidad puedas obtener tu libertad. Ya en la sentencia, me refiero, después de haber sido procesado y estar internado ocho meses, poniendo que el proceso hubiera sido rápido, puedes salir a obtener tu libertad con trabajos en favor de la comunidad o en semilibertad y te reintegres o te resocialices, te reintegres a la sociedad, etcétera. Bueno, pues esta figura también le limitan ahora y en lugar de que la penalidad, aún siendo menor a cinco años, obtendría esa libertad, ahora dicen no, que sea menor a cuatro años. Entonces, va a haber una gran gama de gente que sea sentenciada a cuatro años, cuatro años un día, que ya no va a tener la libertad. Y no entramos en crisis con algunos ordenamientos federales que puedan propiciar amparos. No, está mal, está mal, está mal eso. Luego, la libertad condicional se podía obtener hasta tres años cuando la condena llegaba, no rebasaba los tres años y se obtenía también la libertad, condena condicional. Bueno, eso en esta reforma la redujeron a dos años. No sé cómo quedarían, porque nada más vi que la aprobaron hasta que la publiquen ahora en el periódico oficial del Estado. Sabremos qué pasó, si sí nos hicieron caso, al menos en eso. Les dijimos que eso no, era muy riesgoso, está muy mal reducir esos beneficios. Está confesando ya su autor ya, director. No, yo no fui autor de eso, sino únicamente... De algunas sugerencias. Pidiéndoles que no hagan eso, que no le hicieran eso. No tenía razón de ser en relación ni con la exposición de motivos, nada. Esas reducciones a los beneficios, ¿en qué inciden o cuál es el impacto? ¿A poco una persona que va a delinquir y va a decir, ay, ya no me van a sentenciar ahora a cuatro años y no voy a tener beneficios? No, ellos delinquen por otra cosa. Se saque la calculadora para ver cuánto nos robamos. Y eso no era necesario. Tiene que darse oportunidad a quien delinque de resocializarse, de tener la libertad para ello. ¿Va en sentido regresivo a muchos tratados internacionales? ¿Es una confesión de fracaso en el asunto de nuevas formas de enfrentarse? La reincidencia y la habitualidad, les dijimos que la reflexionaran bien. Ok, si por política criminal se aceptara su reinserción nuevo en el código, pero resulta que ya hay criterios internacionales y jurisprudencia de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, en donde se ha rechazado la reincidencia y la habitualidad como un castigo extra al hecho delictivo que se cometió. No se castiga la conducta de por vida. Sí, lo que pasa es que ya tuviste tu antecedencia y por esa antecedencia cometiste este delito, te vamos a incrementar un tercio la pena de este delito. No hay inserción social, no existe. Es como cuando un político aquí llega y te dice, no, ya me inhabilitaron dos años y ya pagué y ya puedo ser candidato otra vez. Entonces, pugna con el artículo 18 constitucional y con el artículo primero constitucional que obliga a la convencionalidad, al respeto a los tratados que ha asignado México con organismos internacionales y con otros países, y entre ellos organismos internacionales han rechazado y hay jurisprudencia en donde han rechazado este tipo de instituciones. Puede venir una lluvia de amparos contra eso. Y pues sí, bueno, nosotros lo hicimos y no funcionó ni modo. Pues esa no es la justificación. Ya está aprobada, se publicará en los próximos días, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, analizarla después, a ver qué quedó de todo. Es importante escuchar diversas poses, que fueron las que no se escucharon cuando se aprobó. Bueno, déjenme empezar otro tema rápidamente. Muy bien, ¿cómo no? El asunto que toca muchas fibras sensibles en Guanajuato, por ser una sociedad muy conservadora de reconocer los derechos a las parejas del mismo sexo para poderse casar y para poder adoptar hijos, formalizar el matrimonio homosexual y bueno, y la posibilidad de la adopción. Yo recuerdo que en Guanajuato el tema ya del aborto, todo tema sensible, provocó una confrontación muy seria y en el año 2000 que finalmente una reforma en ese sentido hecha por el PAN fue vetada por un gobernador panista que fue Ramón Martín Huerta. Ya vimos movilizaciones en pro y en contra de esta reforma. Guanajuato puede ser un lugar donde particularmente el movimiento sísmico provocado por Peñadito en la Ciudad de México, muy probablemente a causa de lo que definió el diputado panista Héctor Jaime Ramírez, una búsqueda de popularidad entre ciertos segmentos de la población, aquí puede tener otras repercusiones. Vimos ayer al mismo Héctor Jaime Ramírez negarse a un diálogo con manifestantes en favor de reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, en un acto que contradice incluso su muy declarada compromiso con el Parlamento Abierto. Pero veremos cuál es la perspectiva que ustedes perciben de cómo puede darse ese debate en Guanajuato en particular. Mira, a mí, bueno, a ver, de entrada festejo la iniciativa, creo que dará mucha claridad en ello. Bueno, lamento mucho que se haya tenido que llegar hasta una iniciativa de rango constitucional... Que aún no se presentaron. Ajá. Es un anuncio de una iniciativa. ...que además estaba previamente resuelta. O sea, hay que decirlo, que ya el artículo primero establece una igualdad de derechos, la imposibilidad de discriminar a alguien, bueno, por una serie de circunstancias, entre otras, las preferencias sexuales, y que esta interpretación del artículo primero constitucional, que además lo explica con una gran claridad, había generado amparos resueltos incluso por alguna de las salas, por una de las salas de la Corte y por el Pleno de la Suprema Corte. ...jurisprudencia, que es obligatoria para las autoridades, y que ni con ello se ha logrado cambiar una inercia de algunos actores, bueno, de algunos funcionarios públicos, registradores públicos, registradores civiles de Guanajuato, hacen caso omiso de eso, porque hay una línea del gobierno del Estado... ...diciendo lo de las parejas voluntarias, no se pueden casar, entonces tienen que ir al amparo, van al amparo, cuando desacatar esa jurisprudencia, pues es, lo hace incurrir en responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué se busca ahora? Bueno, si no acataste la jurisprudencia, acata un mandato directo de la Constitución. Es decir, el mandato ahí está, es cierto, le va a dar claridad, pero estamos volviendo a lo mismo, a subir toda la Constitución, porque tenemos autoridades que se niegan a interpretarla a partir de la interpretación ya jurisprudencial que se ha dado, ¿no? O sea, yo te diría, pues, era no necesario llegar a eso, ¿sí? Yo creo que incluso en estricto rigor constitucionalista no tendría que legislarse eso en la Constitución, como quedó el artículo primero, estaba correcto y daba pie perfectamente a los matrimonios igualitarios, daba perfectamente pie a la adopción de personas por parejas del mismo sexo. Matrimonios, como se le denominó al principio, ¿verdad? Pero que además, jurisprudencialmente, Paulino, la propia Corte determinó que se debe llamar matrimonio para no hacer un distingo entre una unión heterosexual y una unión homosexual. Matrimonios de primera y de segunda. Entonces, eso está claramente resuelto jurisprudencialmente. Y digo, en técnica constitucionalista me parece grave que se haya tenido que llegar a ello. Si es algo, retomo a lo que decía hace un momento Paulino, espero que sea algo transitorio para que todas las legislaciones estatales, las autoridades, como estos oficiales de registro civil, entiendan el sentido de la no discriminación a un hombre o una mujer por preferencias sexuales. Y ojalá esto se logre y entonces no haya un pretexto tan absurdo como el que ponen en Guanajuato para impedir el matrimonio de una pareja igualitaria. Pues si se requería una muestra del anómalo tratamiento de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, era precisamente este, el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, donde los obligas, pues. Y Rubí, la líder de la comunidad en Guanajuato capital, antes regidora, que me parece que fue muy trascendente que muchos... Por supuesto, una excelente regidora, una excelente regidora que ayer marchó precisamente. Entonces, ella lo exhibió muy bien, se lo expuso de manera muy clara a la entonces candidata Ruth Lugo. No entendemos por qué tenemos que gastar 50 mil pesos para que nos casen aquí, donde nacimos. Entonces, eso habla de una violencia institucional, una victimización terrible. Más la fiesta, que es otro tanto. Y, pues, imagínate. Entonces, incluso la actitud expresa de los registradores públicos, o del director de los registradores públicos, si me hacen un mandato constitucional para yo tener que darle la adopción a una pareja de homosexuales, yo de plano mejor renuncio, pero me niego tajantemente a acatar. Ese tipo de actitudes me parece que ya empiezan a exceder, empiezan a desbordar un asunto que ya es meramente ideológico y no de respeto a la Constitución, a los derechos humanos, a los estados internacionales. Con una excepción de conciencia, decía. Que no existiría en este caso, ¿no? No, no, no. Definición, sería completamente exacta. Porque no le están pidiendo que oficien un matrimonio religioso. Exactamente. Ellos pueden negar si los sacerdotes pueden hacerlo, pero un civil... Por supuesto, realmente las declaraciones de los obispos del domingo pasado, en el sentido de que no lo hagan, no sé qué. Claro, la iglesia católica o algunas civiles no permiten el de... Y lo toman como un agravio, ¿no? Pero es un agravio que se extiende más allá de la religión. O sea, es el agravio que sienten los propios gobernantes del partido que está en el poder, de Acción Nacional, donde no tienen una actitud mucho más abierta, finalmente, ni siquiera a discutir. Laica, simplemente. Laica como lo dicta y lo pide la Constitución. No hay una discusión de fondo. Entonces, este asunto de esgrimir, que si es populismo de Peña... Bueno, es que eso va ya prácticamente de lado, va en la arena política. Lo único que está haciendo Peña Nieto, precisamente, es el camino que le quedaba. Sí, el rector Javier va a tener que hacer lo mismo que en Uber. Excusarse de votar por sus prejuicios, por el día que llegue la reforma constitucional a Guanajuato. Es que sería ilegal, ¿eh? Porque tenía automóviles. Que sería algo muy grave. Yo recordaría, a ver, los funcionarios públicos juramos... Guardar... Bueno, no guardar, cumplir, porque uno sí la guardan y no la vuelven a sacar. O sea, cumplir la Constitución y hacerla cumplir, ¿no? Y parte del... A ver, el que... Bueno, yo insisto, hay texto expreso en este momento de la Constitución que permite los matrimonios igualitarios. Sí, pero parte de la estructura de la Constitución, Julino, es el valor que tiene una jurisprudencia. Y a pesar del valor que tiene una jurisprudencia, resulta que tienes funcionarios que no la acatan, como si fuera opcional. Como si fuera una recomendación. Que promuevan y ganen un amparo y que se lo ordenen. Con estas terribles agresiones a las que se refiere Javier, del costo de un amparo, de todas las incomodidades que... Y trae otros derechos de segunda y tercera generación, como el derecho al nombre, al nombre. Claro. No, pues es que es un niño o eres varón o no te puedes llamar Arnolda, solo Arnoldo tiene que ser. Es muy feo. Si me cambiaría de nombre. Son otros derechos que también se van generando ahí y que tampoco los respetan. Ayer hubo una marcha en Guanajuato, encabezada entre otras personas, por Rubí. Así es. Precisamente, bueno, estuvieron un momento en presidencia municipal, luego su reclamo central... Ustedes sí los dejaron pasar porque en el Congreso los sentaron ahí. Sí, de hecho, había la idea de varios servidores y varios compañeros de acompañarlos al Congreso, lamentablemente se empalmaba. Justo cuando pasaron por presidencia eran 12.30 y en ese momento iniciábamos una sesión de ayuntamiento. Nos tocó, tuvimos la oportunidad de saludar a varias de ellas, entre otras a Rubí, y bueno, pues expresar la solidaridad con esta... Sí, eso, con esta lucha. Por su nombre, no sé cómo la haría ella para registrarse, para registrarse con el nombre de Rubí, siendo varón, pues. Bueno, a bordo... Ella te diría que no es varón. A bordo del caso personal, lo que se acordó en ayuntamiento cuando Rubí llegó es que en todos los trámites internos posibles fuera designada como Rubí, a petición expresamente de ella. A mí me tocó hablar en diferentes momentos con ella y con un gran entendimiento y una gran cordialidad. Había, tristemente, algunos aspectos en los que no podía dejar de ser José Luis Suárez, aspectos fiscales, por ejemplo, que tenían otra liberación. Y han planteado casos de ellos, de personas. Un acuerdo que lo personal que tuvimos es ayudarle ahora que decidiera iniciar el proceso de cambio de acta, de nombre en el acta, para hacerlo. Bueno, pero están de acuerdo en que esto va a polarizar en Guanajuato y que vamos a ver un debate que ojalá fuese de altura, creo que no lo va a hacer en muchos casos. Bueno, que no sea de puertas cerradas, ¿no? O sea, ojalá haya el debate. Esta no recepción de manifestantes es muy grave, ¿no? Ciertos grupos de ultraderechos que acostumbran a colocar mantas, las yunque mantas, y esto seguramente lo vamos a ver en los próximos. Va a haber un choque, me parece importante. El León es un epicentro de ello. Hay muchos grupos aquí muy fortalecidos. Te estás frotando las manos. Bueno, más allá de eso, pues que haya debate, no confrontación social. No debate. Si hay debate, no va a haber confrontación social. Todo se va a dirimir por donde tiene que dirimirse. Y ojalá no se tenga que esperar que presente Enrique Peña Nieto la iniciativa, que lo empiecen a discutir desde ahora. Realmente yo creo que no hay un... Pero empezamos con un mal síntoma, ¿eh? Esto que refiere Arnoldo de no recibir a este grupo es un... O sea, no genera una apertura de debate, no da un mensaje de debate. Y eso es muy grave, ¿no? Mucho muy grave. Bueno, aquí lo dejamos. Ya queda para otro día analizar el magistrado que quiere una pensión vitalicia en el Poder Judicial. Así es, Sebastián. Pero yo creo que ya no nos da tiempo, ¿no? Esperamos que el tema dure por ahí. Siguen revisándolo. Hay que contestar el amparo. Así es. Bueno, y por lo pronto ya hoy son las 3.20. Hasta aquí dejamos la revista informativa de la UNA. Gracias a Paulino Lorea. Gracias. Les prometo que ese tema los guardaré, pero cuando regresen ustedes, que son los expertos en esas cuestiones. Javier Bravo, también. Muchas gracias. Buenas tardes. Y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Pásenla bien el fin de semana.